Se fue Zeus y su cuerpo sin vida se convirtió en el protagonista de una protesta. Zeus no es un dios sino uno de los leones de un zoológico chileno. En un ida y vuelta de trámites entre el gobierno y el zoológico para revisar la tenencia del animal, lo durmieron para leer el chip con su información personal. La sedación terminó con el león muerto. Sus dueños lo tiraron frente al Palacio de la Moneda y lo dejaron ahí durante horas. Bienvenidos al Flash Chat. Cuidado este fin de semana, hay alerta meteorológica para nueve provincias y la ciudad de Buenos Aires. Se pronostican tormentas fuertes, ráfagas y granizo. Así lo contaba Daniel Rollano en Telefe Noticias. Alerta naranja, atención con eso. Alerta naranja por lluvias para el norte de la provincia de Buenos Aires que también nos incluye a nosotros a Capital Federal. Pero así como es una mala para los bonaerenses, es una buena noticia para el norte del país que sigue sufriendo una de las peores sequías en años. Por fin la llegada de la lluvia a las zonas que venían sufriendo sequías catastróficas en los últimos meses. Y que van a tener por lo menos algunas semanas de regularización de las lluvias, donde va todo a ser un poco más normal. Insisto con esto, de a poco la niña se va retirando. El fenómeno de la niña que era lo que había traído sequía durante nada más y nada menos que tres años consecutivos. Es un fenómeno que no se repite hace muchísimos años. Es más, creo que ninguno de nosotros lo ha vivido, porque estamos hablando de casi 60 años, que esto no sucedía. Pero claro, la lluvia es muy necesaria para un campo que ya estaba agotado. Agotado en cuanto a la incapacidad de poder generar cosechas, porque la tierra ya tenía grietas en el piso. Y eso habla a las claras de una sequía importantísima. Obviamente esta lluvia es una bendición para el campo. El turismo no estará tan contento en este caso, pero el campo lo necesitaba y mucho. Una sequía de tres años que hizo que destrozos realmente en el campo y en las cosechas. ¿Qué puede llegar a pasar acá en el área metropolitana, teniendo en cuenta que vos estás ahora en Vicente López? Bueno, en el área metropolitana lo que vamos a tener es lluvias en lo que resta del día de hoy. Sí, con intermitencias en algún momento un poco más fuertes, en algún momento un poco más débiles, garúas, algunas posibles tormentas. Estamos en alerta naranja en este momento, por lo cual no se descarta la posibilidad de tormentas. Que pueden extenderse en lo que resta del día, la madrugada del sábado y la mañana del sábado. Si tenés planes al aire libre para mañana, no lo suspendas porque después del mediodía tiende a mejorar. Con humedad vamos a tener temperaturas elevadas que pueden estar tocando los 32 grados. Podemos estar dando el detalle obviamente en el pronóstico. Y el domingo viene bien. Esto te lo tiro en líneas generales. Después iremos con el detalle. Pero las lluvias entonces van a acompañarnos durante lo que resta de la jornada y durante la madrugada. Con posibilidad de que sean tormentas. Alerta naranja entonces. Dato más que interesante. Hoy a la tarde estabas parado y transpirabas. Claro, eso es producto de la humedad. Pero hacía 33 grados a eso de las 3 de la tarde. Cuando empezó la lluvia bajó 10 grados la temperatura para posicionarse. En 23.2 a las 7 de la tarde. 10 grados en 4 horas. 10 grados de golpe es lo que ha bajado. Producto del viento y de la lluvia. Así que en este momento en Vicente López y en buena parte de Lamba se puede respirar después de tanto calor. Eso sí, hay que negociar con la humedad. Un turista platense y su pareja resultaron heridos por una luz en Bariloche. La mujer perdió una pierna y está internada con pronóstico reservado. Aunque las condiciones climáticas no eran buenas, salieron a dar un paseo por la mañana. Y no pudieron esquivar una luz de barro, agua y piedras. El hombre sufrió heridas leves. Ella, fracturas expuestas de tibia y peroné. Medios británicos aseguran que el club Cardiff City trató de contratar un seguro de vida para el futbolista argentino Emiliano Sala. Buscaban una póliza por un valor de 200 millones de libras, algo más de 23 millones de dólares. El problema es que quisieron asegurar al jugador un día después de que el avión en el que viajaba cayera al Canal de la Mancha. Ahora Cardiff y el Nantes discuten en la justicia si pagan o no el 100% del pase. Pero mientras pasa esto, la prensa expuso el negocio que intentó cerrar el club galés cuando Sala estaba desaparecido. ¡Gracias! ¡Gracias!